Alejandro Fernández revive momentos en León Ya nos quedó claro que para el potrillo Alejandro Fernández el Palenque de León fue un momento muy especial pues en estos días se ha compartido mucho alrededor de esas fechas las cuales recordamos con buenos momentos El mismísimo Alejandro agradeció a la gente a través de sus redes sociales por regalarle de las mejores noches de su vida El cantante compartió en la entrevista con Jessy Cervantes que estos días han sido muy emotivos para él pues recordó los momentos que vivió al lado de su papá y que ahora está viviendo con su hijo Alex Pues fue la primera presentación que hacía con Alex en el Palenque se me vinieron muchas imágenes, o sea, de recuerdos, de nostalgia de cuando yo estaba empezando estuvimos en el primer día en la presentación de Alex nos fue maravilla y lo estuve escuchando desde atrás, o sea, en todo el concierto y le di dos, tres tips, dos, tres tips nada más En su cuenta de Instagram pudimos ver como citó un cachito de la canción titulada Perdón misma que cantó varias veces al lado de su padre El Charro de Huentitán a la cual añade que es una canción que siempre ha unido a su familia y tiene un lugar muy especial en su carrera Y es que en estos shows ha contado con la compañía de Junior su hijo Alex Fernández cosa que hizo de esto un momento aún más especial ya que compartieron el escenario cantando esta canción antes mencionada Cabe destacar que esta imagen era algo que vimos anteriormente pero con Alejandro y Don Vicente como protagonistas es por eso que León fue un momento de mucha emoción para el cantante Como sabemos, la familia Fernández siempre nos ha regalado momentos muy especiales como este Fueron muchas veces las que vimos a padre e hijo en los escenarios hablando de Don Vicente, por supuesto Y es que Alejandro compartió un post donde justamente está recordando algunas de esas veces con Don Vicente Recordemos que desde chiquito tuvo la oportunidad de pisar el escenario con apenas 5 años de edad acompañado de Vicente para por primera vez enseñarle a todos que había heredado muy bien los talentos de su papá La primera vez ocurrió en 1976 Lo curioso de esta imagen es que fue algo que vimos hasta grande cuando compartió con su padre uno de los días más especiales de la carrera de Don Vicente su concierto en el estadio Azteca mejor conocido como un Azteca en el Azteca Uno de los momentos más especiales que nos dio la familia Fernández fue antes de la partida de Don Vicente Pudimos observar una noche épica en los Latin Grammys 2019 donde se presentaron las tres generaciones de la familia Alejandro, Alex y Don Vicente uniendo sus voces para interpretar uno de los grandes clásicos de Don Chente Volver, Volver Esta noche fue la única ocasión en la que pudimos ser testigos de esta imagen y del legado que ha construido a lo largo de los años Ahora sumando a Alex, los tres Fernández No cabe duda que nos quedan muchas imágenes para vivir similares a estas Sobre todo ahora que Alex está acompañando a su papá en su gira Y por supuesto, no queda más que agradecer por estos momentos tan icónicos que nos han compartido los Fernández Y si de algo podemos estar seguros es que este trono tiene dueño pa' largo Y si de algo podemos estar seguros es que este trono tiene dos grandes 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 ¡Gracias!